Secretaría, muchas gracias. El secretario de la Asamblea Nacional ha solicitado a los legisladores registrarse en sus curules electrónicas previo al proceso de votación. Fueron 15 intervenciones durante el debate. Recordemos que la proponente, la legisladora María Teresa Pasquel, señaló que en el país se incrementaron las denuncias de acoso laboral y que es preciso reformar el Código del Trabajo para proteger la dignidad de las personas. Esta ley tiene como finalidad buscar espacios laborales acordes. Se busca forjar un futuro de trabajo con dignidad en un mundo sin violencia, prever sanciones cuando sucedan casos de acosos que atentan contra la dignidad humana y evitar la revictimización de los trabajadores que denuncien los casos. El inspector de trabajo emitirá sanciones pecuniarias y se emitirán medidas de reparación. Esta ley es una iniciativa que debe ser aprobada porque favorece el desarrollo de los trabajadores del país, dijo. La segunda intervención correspondió al legislador por la provincia de Loja, Humberto Tapia, quien mencionó que es necesario contar con una norma que respete los derechos de los trabajadores. Estas buenas normas y herramientas deben ser aprobadas. Hay que decir no a la violencia en todos los escenarios y sí a una buena ley que previene y sanciona la violencia laboral, manifestó. Por su parte, Victoria de Sintonio, legisladora por Guayas, señaló que los casos aumentan en el país. El Ministerio de Trabajo recibe 33 denuncias por mes por acoso laboral. El 71% de los casos corresponde al sector privado y mayoritariamente las acosadas son mujeres. 34% de mujeres periodistas señalaron que fueron acosadas, según la información de la organización Periodistas Sin Cadenas. Es necesario evitar la revictimización. La ley busca que las denuncias y sanciones sean eficaces protegiendo a la víctima. El Estado tiene la obligación de evitar el acoso y es necesario promover un ambiente sano para los trabajadores. Se refirió también al abuso de jefes en el tema de uso de herramientas como Zoom en horarios no laborales. Esta es una ley que tiene un compromiso fuerte con la dignidad humana, señaló. La cuarta intervención correspondió a la legisladora Cecilia Baltazar, representante de la provincia de Tungurahua. Ella señaló que es necesario garantizar la armonía, protección, desarrollo profesional. Se requieren recursos para que las instituciones del Estado puedan cumplir con la normativa, que tengan programas de capacitación y prevención y que exista asistencia técnica. Es necesaria una atención ideal para las personas que buscan justicia y la seguridad jurídica, manifestó. Todos los poderes del Estado deben observar, garantizar y proteger los derechos de las mujeres que son vulneradas. Se exige, por ejemplo, a las trabajadoras no embarazarse o firmar la renuncia en el momento mismo en que se firma el contrato, señaló. La asambleísta Yairén Noriega se refirió a la situación de los trabajadores en el país. Más de 4 millones de personas trabajan en la informalidad. 27 de cada 100 ecuatorianos viven con menos de 3 dólares al día. El inspector de trabajo deberá emitir sanciones pecuniarias al empleador en caso de violencia y generar procesos de reparación y determinar riesgos del trabajo. El legislador Camilo Salinas señaló que el 20% de mujeres han sufrido violencia laboral, el 17% violencia sexual y el 1% violencia física. Se han registrado casos de acosos y maltrato en Ecuador. Es necesario fiscalizar el cumplimiento de las normas de trabajo en las diferentes instituciones públicas y privadas. Esta ley es urgente para proteger a los trabajadores de bien. Se requiere de manera urgente el reglamento de la ley de carrera sanitaria para aplicar estabilidad y escalafón a los profesionales de la salud, concluyó. Por su parte, la legisladora Romina Guerra señaló que el acoso y el hostigamiento son formas de violencia laboral. La discriminación también se genera por la supuesta falta de experiencia en el caso de jóvenes que buscan un empleo. La ley busca el respeto a la integridad. Hay problemas como las bajas de salario, cambios de puesto impositivo, aumento o disminución de la carga laboral, que son muestras claras de acoso, señaló. También señaló que varias instituciones obligan al trabajador a renunciar cuando presenta algún tipo de denuncia. También se refirió al bullying y a los patronos que no pagan las horas extras a sus trabajadores. El legislador por la provincia de Los Ríos, Manuel Montoya, se refirió a los problemas de las personas con discapacidad. Señaló que son maltratadas tanto en instituciones públicas y privadas. Esta ley permitirá el respeto a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores que son relegados. Dijo que apoya esta ley porque será beneficiosa para todos los trabajadores. El asambleísta Leonardo Berresueta, en la intervención número 9, señaló que el teletrabajo también debe ser regulado. No se debe solicitar tareas fuera del horario laboral bajo la figura de teletrabajo, señaló. Continuamos con la revisión de lo que fueron las intervenciones. El legislador del Carchís, Jimmy Escobar, señaló que es necesario garantizar ambientes laborales. Con su atención, señor presidente, por favor, señores y señores asambleístas, contamos con 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta María Teresa Pasquel. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Sí, y con 120 parlamentarios registrados procede ya la votación a la moción presentada por la parlamentaria María Teresa Pasquel para que se apruebe de manera íntegra el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico... Perdón, para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades que fue tramitada en la Comisión del Derecho al Trabajo del Parlamento Ecuatoriano. Vamos a revisar rápidamente los resultados, cómo avanzan durante la votación a la moción que antes ya lo mencionamos. De momento, se han votado a favor de la moción 100, 120 legisladores respaldan, avanza la votación 120 parlamentarios respaldan la moción presentada por la parlamentaria María Teresa Pasquel. Mientras tanto, también se registran votos negativos, ninguno de momento, así como también blancos. Nadie está en contra de la moción, puesto que en el Parlamento Ecuatoriano todos respaldaron que la erradicación del acoso laboral debe ser una prioridad del Parlamento Ecuatoriano para erradicar, para evitar así que las mujeres sean víctimas del acoso laboral, tanto en los espacios laborales de servidores públicos como privados. Y anunciar además que luego de esta sesión, el Parlamento Ecuatoriano continuará, se reinstalará con la sesión 900 del Parlamento Ecuatoriano para conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIF, una reforma tramitada en la Comisión de Justicia del Parlamento Ecuatoriano que busca actualizar la normativa penal a través de 87 artículos a esta propuesta. De 128 legisladores presentes hasta el momento han cocinado ya su voto 127, es decir, falta únicamente un voto para que esta ley sea aprobada por unanimidad. Por favor, señor operador, presente resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 128 votos afirmativos, cero votos negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por la asambleísta María Teresa Pasquel Andrade.